Con la presentación del Grupo Místico de Lanceros se conmemoró el Día de la Infantería en Colombia, la Reina de las Armas del Ejército Nacional. Y hoy, 9 de diciembre, en el día de la gloriosa arma, la Reina de las Armas, la gloriosa infantería colombiana, queremos desearle un homenaje a todos estos héroes que en su sangre, en sus venas, patrullan a la Ibiza Roja. Y recuerden siempre, soldados de infantería, que todos los soldados tienen un puesto en el cielo, pero solo los infantes nos sentaremos. ¡A la de Dios! Esta insignia arma, que está representada en la Ibiza Roja, está marcada en la hazaña del general de la Brigada, José María Córdoba, en el campo milenario Ayacucho, y representa a los valerosos soldados que llevan siempre la responsabilidad de atacar al enemigo, protegiendo la integridad de las tropas y de la población civil colombiana, y lleva consigo el lema División, Armas, a discreción, de frente, paso de vencedores. Sagacidad, arrojo, gozadía y bravura, realizan los hombres de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, Unidad de Infantería, con sus unidades insignias, como el Batallón de Infantería número 16, Patriotas, Batallón de Infantería número 17, José Domingo Caiceo, y el Batallón de Infantería número 18, Jaime Rú, que con destacada labor, realizan a paso firme la defensa de la soberanía del territorio nacional, la estabilidad del territorio, y la seguridad de todos los ciudadanos del Departamento del Tolimas. Conmemoración, el cual contó con una ofrenda floral, una ceremonia de agradecimiento a los soldados de la Reserva, quienes dieron todo de sí en la guerra de Corea y en Colombia, asimismo el ascenso de 14 oficiales al grado superior. En una más, defendiendo y representando a la patria, como un todo en contextos internacionales, en este sentido quiero rememorar y enaltecer la loable labor realizada por nuestros reconocidos héroes, veteranos de la guerra de Corea. Contando el día de hoy, con la participación de uno de ellos a esta ceremonia, nuestro soldado, Barón Rivera Marco Tulio, a quien pido en este instante un gran aplauso de corazón. La historia de la infantería data desde la campaña libertadora, la cual fue sellada con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, cuando las tropas se encontraban al mando del general Antonio José de Sucre y con apoyo del general José María Córdoba y otros oficiales dieron el valiente paso de vencedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!